Siempre te ayudan. Estoy haciendo streaming. Overpower. Y te has disparado porque lo has disparado tú a él primero. Me juego, vamos. No, no, te lo juro. A ver, que si lo quiero disparar lo mato. Ya, ya. Y yo iba con AK, iba con AK, iba con todo, tío. Ahora super aquí abajo. Me encanta cuando tabulas y se jode el juego y no te dejas girar. No sé, tío. El narca es super reticente, tío. Este es el juego. Y luego este es el bombón del arma que al fondo es lo mismo que este. Vale, lo mismo, lo mismo. Bueno, es un shooter, tío. No me puedes decir que es como... No, no, es que claro. Yo ese general no lo toco ni con palo, ¿sabes? Pero es como si te digo que el C es lo mismo que este. Pero que, pero que si te gusta esto. Que a mi te gusta el content, que te gustan todos los juegos que son un poco de disparos. ¿Vale? A ti te gusta el CS y te gusta el WoW. Entonces, ¿qué te pasa? Me gusta el WoW. Sencillo. Estás jugando con lo que te gusta. Aquí. Aquí. Ahí hay muchísimo loot, ¿eh? Pero que el loot... Pues nada, que... No, 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 no. Vamos a ver. Si me voy a las casas de ahí, me quito aquí. Nuevas casas de miel. Pero... Pero que hay cosas... Nos hemos quitado aquí. Claro, pero porque ahí sale un maullo de luz. Unas casas de miel. Vale, pero ahí sale un maullo de luz. Igual que aquí. Igual que aquí. Igual que aquí. No, no. Yo no me iría a dar ya. Tío, yo me iría a robar ya. No, no. Pero que me ha quedado... Yo sí veo ahí menos de este. Porque aparte esta se verían la vía y poche ahí. ¿Cuándo que les suele? Allá. ¿Y ese avión que hay ahí tirado? ¿El qué? Hay un avión ahí a la izquierda, ¿lo ves? Como destrozado. Viene gente con nosotros, ¿eh? Dos. Luego te paso un mapa del loot y donde responen los coches y todo eso. El dos. Que es aleatorio. Es aleatorio, sí. Pero... Pero hay más... Probabilidad de que haya mejor loot en ciertas sitios. ¿Aquí dónde está? ¿En mitad de las cosas estas? Eh... Las vallas, donde está Borja. El... Lo techado. Campo de tiro. ¿Dónde estoy cayendo yo? Pues aquí ya cae uno. Claro, por eso. Hay que darse... Ya tiene arma ese, ¿eh? Ese ya tiene arma. Izquierda. Borja, Borja, izquierda. Ya, 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 ya. Ve por vosotros. Me ha tirado ya. Derecha, Lucas. Reviveme, Borja. Lucas, derecha. Es que no los ve. Reviveme. Lucas, derecha. Lo revivo yo. Lo revivo tú. Lucas, hijo. Derecha. ¿Qué? Derecha ni qué polla. Que no los veo. Hacia el 240 y... Está ahí enfrente, eh. Hay dos. Hay dos. Va, me quedan dos balas, tío. Uno al suelo. No tengo vida ni munición. Veo un tío. Veo un tío. Viene por mí, corriendo, eh. El pavo este. Está viniendo por mí. Va sin arma. Va sin arma, va sin arma. Va sin arma, va sin arma. Dejarme algo, si tienen para q隻arlarlo. No hay cura. Cabrón, eh. Anda, que dejas algo de armas o algo, tío. Cogido el card, tío. Ya, ya. Y yo con tus balas. Bien balas. Mira, aquí estamos jodidísimos. Pues na. Ya podemos buscar cosas para curarnos porque... Metadona. Mira, ven, aquí tienes balas. Ojalá. Cuántas... Te dejo 30 en el suelo, ¿vale? Que yo tampoco tengo munición. Ah. Están ahí dentro. Buah, yo tengo 45 en todas. Ahí dentro, ¿dónde es, tío? Ah, vale. No me importa. Y del card tengo solo 10 balas, ¿eh? Si tenéis de 762 o alguna mira. Yo tengo, yo tengo 15. Toma. Vamos a Severnit. ¿Tenéis mira larga? No. No tengo ninguna mira. O deberíamos ir para el otro lado. Va. Vamos a Severnit. A ver, Severnit. Tengo un coche además. Corres con la X, que hasta aquí no ha llegado nadie ni de coña. Sí, porque aquí es el final del mob. Sí, pero el avión ha ido de derecha a izquierda... Ha acabado en Zarki. O sea, ni... vamos. No llegan hasta aquí en paracaídas ni de blast. Vale, Borja está a un suspiro de la muerte, ¿eh? Y yo... Estoy a medio puñetazo. Lo que no veo bien es que... Toma, Borja, ven. Si hay varias personas vivas, en vez de morir, caigas. ¿Sabes? Deberías caer en cualquier caso o morir en cualquier caso. Pero no veo bien eso de... Si hay uno vivo de tu equipo, te caes. Si no, te mueres. Pero y tú, ¿por qué no te lo echas? Coño, pero tú estás más jadeo, ¿eh? Oye, y tú también. Coño, pero... a ti te silvan y te matan. Bueno, vale, pues hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Estamos en la mierda. Hay gente. Hay gente, ¿eh? Lo veo, lo veo. Va a tu dirección, ¿eh? Sí, está detrás de tu casa. Te va por la derecha, te va por la derecha. Claro, está dentro de la casa. Al suelo. Bueno. Hay más, ¿eh? Espérate, espérate, Lucas, espérate, espérate. Dos, dos, dos. Me voy a curar, me voy a curar, ¿eh? Viene otro, ¿eh? Veo el tío, veo el tío. En la casa azul. Otro, 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 otro. Muerto. Te ha matado. ¿Qué pasa? ¿Te han matado, tío? Sí, que me han matado, sí. Vale. Vamos a matar rápido. ¿Y cómo te ha matado? Si no te ha llegado a rematar, ¿no? Sí, me ha rematado el que ha pasado primero. ¿Quién está disparando? Otro, no sé. ¿Dónde? Ah, va. Por hacer eso ya. Ah, ya me han rematado. En mi cuerpo. Vale, no matas, eh. Pues sí, lo mato mucho. Esa valla de mierda, tío. He visto que disparabas al suelo, no sé por qué, tío. No sé, la observación todavía sigue bugeada. ¡Mira, mira! Let's get ready to rebel! ¿Al final tienen hueco de estén en tu casa o no? Al final no voy ni yo ¿Por? Me han puesto un examen el día siguiente LOL ¿Entonces no bajan? Eh, yo no voy John dijo que no, Patrick dijo que no venía Así que Varo tampoco baja Y Zell mete, como viene poca gente no baja Así que ha sido un cumulo Pues al final tampoco bajo John, entonces Me voy a la cinta atentando ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Ya no sé Sí que le he caído por aquí Caemos aquí en la base ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está el verde? Una, dos, tres Resaltamos el error de él Sí No, no, no Que va, que va Caemos en el mismo sitio Sí Sí Me ha adelantado el puto barrio Hostia, tres eh, cuatro, cinco, cinco Bueno, pues éramos los primeros No Más de cinco, madre mía, tú, si miráis para arriba os asustáis Una caída ya Venga, venga, venga Un garro de traso mental, cae ya Madre mía, tío Una sartén Y se marchó Buerísima estoy, eh Y se marchó Ves a morir, hombre Vamos a puñar Cuidado que te atropellan He venido aquí, compatriota Espera, que hago parkour Tío, ya está, una cosa Es que una cosa, vamos a la universidad Porque no entiendo Me está buscando, me está buscando No está bien Vamos a la uni porque Que la uni cae igual Evitas la uni porque cae gente Y aquí que cae, tío No coño, perdón, aquí hemos caído dos veces Pues nosotros aquí ya no caemos y ya está Pero una cosa, que cualquier sitio donde cae, cae gente Hemos sido los 30 de 30, tú, eso es la mantabla Yo me voy a tirar la uni Ojalá no pase el avión por la uni Está muy independentista hoy, eh No, tío, pero es que en serio Es que no, no, vamos a tirarnos aquí Que es súper bueno que no sé qué Pero si no, yo no me tiro ahí Yo no me tiro ahí porque haya o no haya gente Yo me tiro porque hay buen loot, nada más El la uni también lo hay y estamos centrando en el mapa, tío No, no hay tan, no hay tan buen loot Aquí hay loot militar O en el túnel, en el túnel, si no cae nadie El túnel es la clave, sin duda Olvídate Olvídate tú, tío ¿No te has visto cómo funcionan los respawns o qué? It's raining men Puta Puta Mira, toma Mira, mira Ahí sale lo que son de coches fijos O bueno, casi fijos Y lo que son de arcos No te he escuchado nada ¿Por qué te tiras? Pero nego, ¿a dónde vais? A la universidad, está marcando azul Joder Voy ahora a la universidad de la calle Voy al edificio de la piscina mejor Ahí no sale casi nada De los trampolines solo Y pues mira que haka Mira, mira Y me tira con pipa, tío Si me hubieras venido aquí arriba, nos lo hacíamos Es que si me hubieras hecho caso Jorge, ¿estás aquí? Estoy al lado ¿Puedes venir? Estoy llegando, pero a ver Si, no te rematan antes Estoy en el humo, eh Pero en el tejado Vale, vale Pero vamos a ver Que yo te he dicho dónde me iba a tirar Has sido tú el que ha sido donde la salida Pero si yo no tengo maniobra para cambiar cuando ya me lo dices, tío Pero si te lo he dicho antes Pero es que a ver Que ya no hay maniobra para cambiar Pero que te lo he dicho Si me he tirado del paracaídas, antes de abrirlo Cuando me he tirado del avión te he dicho te iba Es que como tú lo has hecho, yo estaba cayendo Yo no podía cambiar hacia el edificio de ahí al lado, tío ¿Qué hacemos, solemos? ¿Todo bien? Yo estoy cerca, en la escopilina, en la escopilina Yo estoy con pipa, tío Yo según me he tirado del avión Que me he tirado a la vez que tú O incluso antes Te he dicho que iba a ir Que tú te pones el punto ahí y te tiras ¿El qué? Pero te hagas el logo, tío Si para ver dónde está más o menos Tienes que darle a la M Y ahí veías un punto azul Escojita, has tirado porque sí Que no, que lo marco ahí porque no sé dónde está Lo busco He hecho zoom y no veía la universidad Claro Con el mirar al streaming A ver si se ve o no se ve Mira, mira Nos hacemos con la uni, tío Y ya está O luego tenemos los edificios de al lado Sí, como un puzzle nunca va nadie Es que, bueno Se me ha quedado Tío, tío, es que esto es un juego de PvP ¿Dónde esconderte? Es un juego de PvP pero el objetivo es morir el último A ver, yo quiero matar No... Ay, tío, he ganado Tantas letras, a mí que más me da Yo quiero pegar tiros, tío No quiero estar corriendo Pero sí, nunca llegas a equiparte Te da lo mismo pegar tiros que no No sabes Nunca llegamos a equiparnos Pero si te matan en cuanto caes, cabrón Me lo paso mejor así Que estar corriendo y loteando Sí, ufff Al final Al final te pasan más Me lo estoy pasando de un Biel Saliendo de la partida Pua Te mato gente, tío Es que si tardan mil años en salirte Y darle a Revy Que no, pero que se me ha caído Lo estoy organizando Te lo estoy diciendo Invitando al grupo, porfa Ah, bueno, estoy dentro Mira, mira Luego pasa como con el Darius, tío Que no sabe huir de un tiroteo Con un coche va en línea recta Que yo qué sé, tío Que luego tenéis unas cagadas En algo básico A mí, me dices No, no, a mí no A ver, a mí A ver con el Darius A ver con el Darius tenías que vernos, tío Nos están disparando Estaba con el Spartan Nos están disparando Y el tío Y el tío Primero se pone a huir en línea Y después Tira a la Spartan No se le ocurre Otra cosa que parar No se le ocurre con el coche Y mirar el campo Y bajarse Un crack Mira, mira Ya te digo Yo he visto los competitivos de estos Y cada uno se tiene una ciudad diferente Y luego se arrepentía Y van jugando pues El niqui piqui matando a gente Sí, pero si te mueres tú Y no estamos en la ley Porque está muerta No, coño No hay piqui piqui O parece bien ese sitio El que más no Lipovka Creo que no se sigue Ah, Lipovka Sí, Lipovka Sí, Lipovka Lipovka es el sitio clave No hay un sitio preferido De todo el juego Sí, bueno Tiene de todo Y tiene su respaldo en el coche Seguramente 100% No veo A tu izquierda tienes uno Sí Pues sí Pero solo uno Hay que ir a por el tío ese Son Ah, vale Hay otra Tengo Oscar Yo escopeta Vete a por el, vete a por el Lucas Te sigue o algo No No tiene arma Vete al otro sitio Que no sé si he dejado algún arma Espera, no lo mates, eh De todo No lo remate No lo remate ¿Dónde está? Aquí ¿Qué le has hecho? Le tiran coste el molotov Pero no lo mata Tío Mátalo, mátalo Estaba en el suelo Y le tiran coste el molotov Para ver si lo mataba Pero no ha habido suerte Eh, te dejo una escopeta aquí Si la quieres Ah, ya pillo otra cosa ¿Y el otro tío? Eh, no, era solo uno Lo que pasa Que me equivocaba a echar Desparos He pillado una a nivel 2 Un saludo Y ya está. Lo que no sabía es que si arrastran no hace la animación. ¿Las cosas al inventario dices? Sí, lo van a quitar, eso no te acostumbres. Claro, por eso todos los youtubers así que veo que juegan, hacen lo mismo. Pero no lo arrastres que eso lo van a quitar. Y eso luego es una burchada de quitarse el vídeo. No, sí, yo lo suelo hacer con el secundario. Sí, yo igual. Ah, yo no, yo voy cogiendo. Pues eso, con el secundario. Con el secundario cojas todo. Me voy cogiendo con la F. Bueno, hay muchas cosas. Apunto y cojo con la F. Sí, pues te tiras entonces tres horas para apuntar a veces. No hay coche, eh. Hostia, pues es la puta primera vez que no hay coche aquí, eh. Pues ya podemos correr. Yo voy con una triste UMP. Ya, pero estamos en la mierda. Está muy lejos de... No, si estamos en la cabrón. ¿Eso es un coche? A ver. Ahora os digo. Sí, creo que tenemos un coche. Uf, menos mal. Pero si tampoco estamos tan lejos. ¿Habéis entrado al bar, no? Sí, sí, yo he entrado. Puto bar. Está molotea delante del novio para que la vea. ¿Pucho un coche? Sí, va. Es bar. Tío. Sí, ahí. ¿Tenéis mochila todos, no? Sí. Yo no tengo mucho un arma decente. Yo solo tengo un arma decente, laca. Bueno, contra. ¿Gasolina tiene el coche, Baro? Sí, pero... Pillo un bidón, pillo un bidón. Pondrás, pido. Vale, por fin, tío. Mira, esta cosa y nos vamos. ¿Has dado? Sí. Baja, Andy. ¿Hala? ¿Dónde está el agua? Espera un segundo, ahora. Chet, está quieto, no. Ahora, joder. Para, para. Nada, no te mangas. Estoy echando gasolina. Que no le eches gasolina ahora, tío. Acá entero. Yo iría aquí. O aquí. O aquí. Voy a ir al cráter y a ver que ha pillado. No, al cráter no vayas. Estará bloqueado. ¿Qué quieres? Evitar conflicto, tío. Que no. Pero, ¿para qué vas a ir al cráter si no te va a dar tiempo a entrar y salir? Voy a bajar por donde entrar. Ah, bueno. Pasa. Hombre, sí que da tiempo, eh. ¿Entrar y salir? La cosa es que va a estar más no tanto lo que hay. Vamos a tirar a ver si hay gente que lo matamos. Vale. 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 Lo voy a subir a una torre, ¿vale? Vale. Mira a punto rojo todo. En chaleco, si querés. ¿Nivel? Uno. No. Ah, no, que no estamos en zona. No me subo ningún. Vámonos, vámonos. Te has loteado esto. Vámonos. Sí, no, que no. Vámonos. No a todos. No me subo ningún. No te has loteado. No te has. No te has lugar. No te has. 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 ¿Aquí o aquí? Ya directamente a la montaña, ¿no? Pero tienes equipo. Yo estoy pelado. ¿Qué? Yo estoy con tu edad bala. ¿No más? ¿Para dónde? Al espacio es freno, bueno. ¿Qué? Que al espacio es freno de mano. Pero bien. Aquí tenéis balas de estar. ¿Qué quiero? De hecho me voy a coger las cartas. Para no. Tienes aquí un ampuñador diagonal. Y un... Siguiente. ¿Eh? 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 ¿Quién le te armas? Pues tengo 30 balas de M16. Te ha caído el huevo. A ver dónde cierra. A ver dónde cierra. Bueno, sí. Ok. Vale, tres minutos, ¿eh? No tenemos link con un coche y todo. Podemos pararnos en estas casas si querés. Vale. ¿Dónde? Ya está aquí el túnel, ¿eh? Podemos ir. Sale fuera ahora como pueda. ¿Vehículo? Erdrake. No voy. Sí, dale. Deja, eh. Bueno, lo ha tirado. Lo podríamos ir a coger el Erdrake, ¿eh? Venga. ¿Sí? Pues venga, subiros ya. Subiros ya que lo pierdo. Voy. Vamos a pelear entre los dos. ¿Ves? ¿Vamos a estar corriendo, muñeco? Ahí es el link. Ahí vamos. Aquí viene la bomba. Aquí viene la bomba. Aquí viene la bomba en el campo. Y la verdad es que siempre me la he jugado. Y nunca me han matado por bomba tonta, ¿eh? A mí, a Jelford, me cayó una bomba en la casa y reventó las puertas. Ahí está, la pistola. Mira tú que voy a echarle gaso. A ver... Hostia, AWP. Ya estamos. Con palita. ¿Tenías tú de arma? ¿Qué arma vas a dejar? La escopeta. Buah. Sí, pero tengo esto, pero sin mira, ¿eh? Tengo... No. Tengo una arma. ¿Tengo una arma por cuatro? No. Tengo dos solos. Pues ya podemos ir a buscar miras, ¿eh? Ah, ahora sí. A subirse, tío. Pues, Lucas, no quiero ir. Estás pegado a ti, ¿eh? Sí. Si encontráramos una por cuatro... Te huele el kiffi. Una por ocho sería una tribujada. Estoy ya mirando aquí, cabrón, ¿a qué viene? Ah, no, la verdad es que nunca me va a preguntar eso. Una mirada o la tengo, si quieren. Tengo dos. Tengo dos. Tienes algo, ¿a tú? Me la voy a quedar. Ah, vale. Tengo dos de secundaria. Tengo un cargador, si quieres. No, no, tengo 80 balas, pero era para tener más. No me lo creo que no vaya nada bien. Almodilla de francotirador. Aquí hay dos M4s. No, un M4, una spaz y una escopeta en el mismo sitio, tío. El mismo pixel. Voy. Que la M16 no me gusta. ¿Dónde estás? ¿En tu casa? Sí. Vale, la marco. Ya la he dejado. Bueno, espérate, a ver. Es M16A4. Ah, la M16HK. Es rafagas. Aquí hay AK, ¿eh? Aquí hay AK. AK lleva ya. Bala, por si alguien quiere bala. Ah, pues si me la puedes pillar. Las balas. Ah, te digo si me caben. Bueno, si no voy yo. Eh... Al entrar. Vale, pues un segundo, estamos en... Todavía no me has pillado ningún tiro, ¿no? Ni uno, tío. Me cago en la puta. Mira, están las... Puras 1x8. ¿En qué casa está la munición de...? La tengo yo encima. Ah, bueno. Pero... Por Dios buscar a nadie. Y aquí hay más. Súbete aquí, Lucas. Súbete aquí, que no me cagas más. Voy. Voy, voy. Déjamelas todas en un solo dos. Me hay 416 aquí. Pues te vas a poner contenta. Aquí hay como cien... Doscientas balas de... Ah, mira. Y si sigues a la siguiente con él no hay más. Joder. Pues... Estoy por ir con solo con un arma. Yo voy con dos y así... Si me quedo sin balas en una cambio rápido a la otra. Mmm... Me cago en la puta, ni una mirada, tío. Me estoy desesperando. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Jajajaja. Jaja. Jaja. Jajajaja. Jaja, jajajaja. Jaja. En serio ni una mirada, tío. Bueno, cómo es tan quasi rojón este juego. Ah, ese es el Erdro Troll, tío. Te doy una huepe, pero sin mirar. Pero Yusef, ¿cómo puedes permitir esto? Tengo demasiadas balas ya. 810 de AK. Lo llevo con 1x2. Que no, que no. Yo llevo una holo y un punto rojo. Ni 1x2 de mierda, tío. Oh, por 8. ¿En serio? No. Ahora lo juego con tus ilusiones. Mira, mira. ¿Dónde están las por 8? En la zona militar, supongo. No puedes permitir esto. O una por 4, tío. No sé, una por 2. O sea, me arrogo. A ver cómo se entra esta casa, tío. No sé, pero... Llevo 6 granadas de humo. Joder. Yo no llevo ni una, de ningún tipo. ¿Quieres? Nada. No, te voy a soltar 3 porque no me entra la munición. Vaya, una por 2. Destino se ríe en mi cara. Bueno, te la pongo. He visto piedras ofreciendo menos. Eh, veo gente. En 2,55. 2,55 gente. ¿Dónde? ¿Dónde? 2,55. Estoy mirando 2,55 y no veo nada. Pues sí, hay gente. Pero cerca de los ojos. Eh, relativamente cerca. Eh, lo veo, lo veo, lo veo. Se dispara. Es exagerado la de AK está de aquí, eh. Hay 3, eh. Son 3. Eso es que deja que se acerquen, tío. Le hago 2 tiros. Deberíamos irnos al coche otra vez. Tienen que venir ellos. Claro. No es algo interesante esto. Disparando con la x2 con el agua. ¿Dónde están? En las rocas de 300, desde donde estoy yo. Hay 3. Son 3. Hay 2 res. Os WASMAC,ни másrowba. Se va caliente, eh. Pero tengo yo. Pero tengo yo. Voy a tu posección con Berja. Eres rojos Es mejor, eh, Lucas. Lucas, en losnymipos es mejor. Popopo. Tiene que estar con este, avanza uno, eh. Ya Avanza 2. Sí, ya. Están como bordeándote por el... Por el borde inferior al lado Ahora bien, si no hay una cagasta, se va a tener en cuenta, eh De lado ¿Cómo has subido de arriba? No sé, tío, búscate la vida Es que claro No es una cosa No es coño, pero... Estoy jodido Hay tres tíos aquí Voy, voy, voy Me cago con mis muertos La venganza de Borja Fua de macho Espera, no te vengamos Voy por dos Voy con mi por dos Detrás del árbol Hola Te va a tener algo, tío Me ha dado el inconsciente Puta, Lucas Por Borja Por Borja Por Borja Por Borja Pues se te tiran el número para que no vean Eh, derecha, derecha Super interesante Super interesante A ver, a ver, a ver Uno derecha Pero si no me estas curando No te puedo curar, no te puedo curar Pero porque... ¿No? ¿Ahora? Ahora Te estoy mirando, por si te veo... Me están rodeando Vámonos, vámonos Que vámonos, tío Pero que no ves la vida que tengo y el circulo esta aquí Que te esta saliendo de circulo, cabrón Claro, que estas loco El baro va... Dice, ¿Dónde vas? Pues estoy derrando de circulo, cabrón Como siempre huyes, tío No, coño Vamos a la Overwatch, va Ya estoy en el Overwatch, no pasaba Ya no le doy más No, tío, voy a la Overwatch Me apetece más que esto Para arriba Bajo, más bien User left your channel No, no No, no lo doy más Duy más Gracias por ver el video.